¡Hola, honra! A él toda gloria, a él sea la gloria, en santidad, al torneo. A él toda honra, por siempre la honra, al Dios de los celos. Tú no eres el Señor, tú no eres el que ama mi alma, el Señor. Tú no eres el que adora los ángeles y que lo vives, adorando a los adoradores. ¡Levantale la mano! Y dice la palabra, que un día el que ha de venir vendrá. Dice que todo ojo libera. ¡Bien!